Hola chermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chermanos? Saluda a Willy del Palco Chiverbano ¿Qué onda? Adivinen dónde ando Pues claro Venimos al estadio Venimos a ver el entrenamiento de las chicas ¿Cómo están chermanos? Bueno chermanos, vengas, acompáñenos Vámonos metiendo Hola chermanos, ¿cómo están? Pues estamos en el entrenamiento de las chicas Van a entrenar primero tiros de esquina Bueno, la primera oportunidad La otra tira de esquina Ok, casaca verde Van al ataque Y jersey azul A defender Blanca Félix está en la portería Ya que se la está espina Pues ahorita anda en selección mexicana Junto con Licha Y con Carol Bernal Son las chicas que ahorita andan en Selección mexicana Y ya está Pues preparando para el próximo partido Que es contra Contra la América Ya partido Liguilla Chivas hizo un buen torneo Chivas Revenil hizo un torneo muy, muy bueno Y tiene serias expectativas para Para poder Pelear el título Bien, otro centro Uy, qué bueno Bien defendido Nos siguen entrenando Tiros de esquina Balón parado Este Centros en movimiento Y este chica que se viene levantando Que no logra identificar muy bien Sigue un encontronazo Con una compañera Con Blanca Pero en serio Pero un Trancazo durísimo Y ya tienen aproximadamente Cinco minutos Revisándola Ya se pudo levantar Ya está de pie Pero visiblemente No está bien Está muy aturdida Está bastante aturdida Y no se puede Posiblemente no va a poder seguir El El entrenamiento Están entrenando Tiros Tiros de penal Bien Pregadito al poste Dándole Un poco de tiempo Que la portera Se moviera un poquito En Brasil A esa la dicen La paradinha Que hace una pausa Antes de tirar Viene otro tiro Uff, bien 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 tirado Y bueno chermano Ya está por terminar Concluir el entrenamiento Yo creo que fue un entrenamiento Bastante ligero Porque Digamos que Ya de aquí Yo supongo que ya viajan A Ciudad de México Ya para Para el siguiente partido Entonces Es algo bastante Ligero Y ahorita Ahorita están en estiramiento Las chicas Y yo creo que de aquí Listo Ya acaban Qué bonito estadio Qué bonito estadio De verdad que sí Qué chulo estadio Y bueno Con respecto A nuestro equipo El primer equipo Varonil Que nos vemos Hasta Mediados de enero Y por cierto La chica Aún no se puede levantar Así que No hay Tiene Una observación Y al parecer Se la llevan En camilla Sí Se la llevan En camilla Porque Pues por sumida Protección De la chica Yo creo que De aquí Va Exámenes RX Y todo lo Lo necesario Para Para que esté bien La chica Que en realidad No la logro ubicar Disculpenme No le he logrado Ver bien la cara A la A la chica Entonces Este Pero esperamos Que se recupere Que nada más Sea esto De rutina Y esté bien Y que pueda viajar Ahí está con ella Blanca La chica De rojo Que parece Caperucita roja Es este Blanca Y Se la van a llevar En camilla La chica Esperando que esté Que esté bien Algo que es para Llamar la atención Es de que Entrena De principio A fin Y está En todo El show Mejía Pero en todo En todo Se mete mucho En entrenamiento Este Me ha tocado ver Otros entrenadores Obviamente Y más que nada En lo que es La rama Varonil Y no Y a veces No los ves O los ves En la esquina Aislados Tomando notas Y los auxiliares Son los que entrenan Y los directores técnicos Nada más Están por ahí parados Para hacer Ya terminó El entrenamiento Ahí a Mejía Le está dando Por ahí Algunas palabras Antes de Concluir Y yo creo Que sería Todo Por hoy Y Que es La Que es Taipa Salud para Modesto. Blanca, ¿cómo sigues de tu mano? Gracias a Dios, qué bueno. ¿Puedes pensar tu pulmón? Gracias. Buenas noches, hermanos. Vámonos retirando, que es día laboral, hay que seguirle. Ahora vamos a acercarnos aquí un poquitín, un poquitín, un poquitín. Vamos a saludar a un buen amigo. Uy, por qué se me cae el celular. ¿Quién me reconoce? Sí me reconoce, ¿verdad? Sí, 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 lo hace. Mira nomás a quien me acabo de topar. Sí, vale, sí, vale. ¿Qué va siempre? Sí, está bien. Te mando un abrazo. Saludos. Con la familia. ¿Cómo crees que nos vaya? Pues ojalá, bien. Sí, con ella sí tengo fe. Con ella sí tengo fe. Aquí sí hay fe. Sí, sí, aquí sí hay fe. Con ella sí hay fe. Oye, el celular lo pongo aquí, no me veo yo. Tengo que... Estoy bien enano, güey. ¿Qué tal? Te saludos a todo el palco. Ándale, saludos. Ánimo. ¿Y el pintu Fox? No, no vino. No vino. No vino. Ánimo Rocco, saludos. Buenas noches, hermanos, vámonos. Ah, pero qué bonito estadio. Qué bonito, qué bonito estadio. Vámonos yendo ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Y aquí nos vamos a ver el lunes. Contra el equipo de la América. Aquí nos vamos a ver entonces. Venga. En serio que qué bonito estadio, ¿eh? Digo, lleno es otra cosa. Pero verlo así de vacío... También como que crea algo de nostalgia, ¿no? Digo, me da mucha, mucha pena, me da mucho pesar por nuestro equipo. Pero, o sea, vamos, por el primer equipo, es decir. Pero, pues, ahorita vamos a dejar de pensar en ellos y vamos a apoyar a las chicas. Hay que apoyarlas a ellas, que también se lo merecen. O no que también se lo merezcan, mejor dicho. Vamos a apoyarlas a ellas, que sí se lo merecen. Mejor dicho. Y aquí nos vamos a ver el próximo día lunes. Aquí vamos a andar. Pero qué chula de estadio, miren, lo voy a poner. Hola, hermanos, ¿cómo están? Hoy estamos en el entrenamiento de las chicas. Van a entrenar mero tiros de esquina. Bueno, la primera oportunidad. La otra tira de esquina. Ok, cazaca verde. Van al ataque. Y jersey azul. A defender. Blanca Félix está en la portería. Ya que Celeste Espina, pues, ahorita anda en selección mexicana. Junto con Licha. Y con Carol Bernal. Son las chicas que ahorita andan en selección mexicana. Y ya está, pues, preparando para el próximo partido, que es contra... Contra la América. El partido de Liguilla, eh. Chivas hizo un buen torneo. Chivas Fabinero hizo un torneo muy, muy bueno. Y tiene serias expectativas para... Para poder... Pelear el título. Bien, otro centro. Uy, qué bueno. Bien defendido. Y aquí entre las gradas, pues... Que tantos y tantos y tantos partidos me ha tocado venir. Y... Pues... Muy, a veces muy feliz, a veces muy triste, a veces muy enojado, a veces... De mil un formas que me ha tocado estar aquí. Pero pues... Aquí estoy. Como dice... Como dicen por ahí, no, muchas personas. Que me dijeron que me suba el cubrebocas. El viejo dicho de que sí, aquí tienes a tu tonto, Chivas. Aquí tienes a tu tonto. Y nunca te voy a dejar de alentar. Y nunca te voy a dejar de seguir. Y... Y nunca voy a dejar de querer y amar esos colores. Nunca. Bien, y Blanca incansable, eh. Blanca y Rubí no se cansan. Con todo el mundo se han tomado fotos. Con todo el mundo se han... Eh... Me han dado saludos. Pero bueno. Pero bueno. Vámonos ya, Chivas hermanos. Muchas gracias por seguirnos. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Activen la campanita de notificaciones. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Y lo más importante. Participen. Por esos 200 dólares que el palco, Chivas hermano, está regalando. 200 dólares, Chivas hermanos, para este... Para este... Para este fin de año. O para esta Navidad. Pueden ser tuyos. Pero obviamente tienes que... Participar. Ahí en la cajita. Te dejo... Qué, cómo, y cuándo, y dónde. Lo que tienes que hacer para poder participar. Por esos 200 dólares, Chivas hermanos. Son para ti. Son tuyos. Llévatelos a tu casa. No importa el equipo que tú seas. Eso no es un requisito que tengas que hacer, Chivas. No es requisito ese. Si le vas a cualquier otro equipo. El que tú quieras. También puedes participar. Pero sigue... Sigue las bases. Y te doy esos 200 dólares, Chivas hermano. Pero... Participa. Dale like a este video. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Ayúdanos, por favor, Chivas hermano. A seguir haciendo este tipo de contenido. De seguir viniendo al estadio. De seguir comprándole... Comprándoles... Regalándoles, mejor dicho. Disculpenme. Regalándoles playeras. El dinero. Ya se retira... Ya se retira Blanca. Ya se retira Blanca. Qué noble ella de su parte. De que no se ha cansado... De firmar camisetas. No se ha cansado... De mandar saludos. De tomarse fotos. No se cansó. Qué buen gesto de ella. Sabiendo que... Qué es la afición. Qué es la afición. Eso es lo importante. Esa identidad que ella... Que ella sabe. De amar sus colores. De que ella... Se debe... A ellos. A esta gente. Que ahora venimos muy poquitos. Desde la burala. Hace un poquito... De fresco... Bueno... En realidad... Fresco nada más frío. Fresco muy agradable. Vamos a retirarnos ya. Vámonos saliendo de aquí. Pero de manera incansable... Le están pidiendo los guantes. Por ahí unas chicas... De fuerzas inferiores. Le están pidiendo los guantes a Blanca. Y Blanca va a acceder. Y una, dos... Ahí están los guantes. Se los ganó una chica... Que se llama Paola. Obviamente la portera. Es lo que quiero yo pensar, creer. Pues dices que te vas, te vas y no te has ido. Híjole, no me quiero ir. No me quiero ir, pero pues... Hay que seguirle al día. Nos dimos una escapadita, pero... Ya es hora de regresar. Vámonos, hermano. Y vamos de aquí... A comprar... Un boleto para el partido del próximo día. Lunes. Lunes. Monday night. Ladies Monday night. Venga, chermanos. Y bueno, chermanos. Este fue el entrenamiento de las chicas antes de viajar a Ciudad de México. Para enfrentarse contra el América. Y el próximo día lunes regresan a casa. Regresamos a casa. Y venimos al partido de Chivas en contra del América. Este... De Chivas en contra del América. Para el pase a la siguiente ronda en fase de Liguilla. Y así acaba... Y así acabó lo que es el entrenamiento del día de hoy. Pase un excelente día, chermanos. Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Ayúdennos. Se lo suplicamos. Suscríbanse. Activen la campanita... De notificaciones. Suscríbanse. Y comenten. Compartan. Y gánense esos 800 dólares. Pero tienen que participar. Obviamente. De abajo les dejo... Les dejo las bases para que participen. Y se lleven esos... 200 dólares. Manda un fuerte abrazo. Willy el palco chido, hermano. Ánimo. Bueno, antes de irme. Quiero enseñarles algo. Una puerta. La realidad. Muy agradable aquí. Venga. El estadio. ¿Quién es así? Aquí en el estacionamiento hay unas chivas. Aquí está un corral de chivas. De chivas y de chivos. ¿Qué hubo tú? O sea, fíjense. Vamos a ver si quiere. Aquí están como garbesitas. Aquí están un poquito más frescas. Mira cómo está. No, no quiere. Esta a lo mejor si quiere. Y se come la hierba. Les gusta más la hierba verde. Y ya se van. Ya se van a su... A su corralito. Y ahí están. Ahí están las chivas. Y ella también. Pero esos son literales. Bueno, chido, hermano. Vámonos. Abre sí.